Pues este set que les voy a mostrar a continuación es el set con el que la mayoría de personajes y sacros que ustedes ven en el top o en el ladder número 1 están utilizando ¿Qué pasa mis amiguitos de YouTube? Estamos en un nuevo videito para el canal En esta oportunidad vengo a presentarles el top set de lo que sería el año 2023 e iniciando año 2024 Ya que se han formado nuevos sets por el tema del coliseo 1 vs 1 Una humilde contribución a los sets más sonados a los que más se están hablando por ahí con las nuevas partes de set que han salido y con los nuevos trofeos Y también ya que varias personas me lo han pedido ¿Por qué no? presentar los sets de mis personajes Este video estará seccionada por varias partes Lo primero sería los sets de mis personajes Segundo los sets ahorita que están trending topping los más usados También un par de sets finales 200 un poco antiguos pero que todavía siguen funcionando Y por último unos sets económicos que por lo mucho necesitarán o bien sea un ocre o un exo pero son pues económicos a comparación de los otros Y todo el video estará seccionado por capítulos para que ustedes lo puedan adelantar a lo que les interese Si alguno de estos sets le llega a servir pues simplemente le da pause, se detiene, le toma su foto y lo revisa bien Les recuerdo que todos los sets que voy a enseñar en este video en la parte de la descripción del video voy a dejar el link de cada uno de estos sets Y para terminar un par de cositas que les quiero mencionar Obviamente estos sets digamos para algunos estarán bien, para otros no tanto Pero yo los invito a que se unan a mi Discord en la parte de set Y si gustan hagan la contribución de algunos sets que ustedes piensen que también van muy bien Para poder ayudar también a la comunidad Y para las personas de pronto que necesiten un set sea nivel 150, 90, 100, etc Aquí mismo en este Discord me pueden preguntar cuál es el set que está buscando Y yo puedo tomarme el tiempo para buscarle algún set y se lo pongo ahí en esa sección donde dice sets en el Discord Link del Discord abajo también en la descripción Espero que les guste este humilde video, esta humilde contribución que hacemos pues obviamente a la comunidad que muchos me lo han pedido Y si es así no se les olvide dejar su fuerte like, un comentario abajo que tal les parecen los sets o lo que me quiera decir Y suscribirse papi que ya se la sabes, totalmente gratis parcero Y de esta manera me ayudas a posicionar mejor el contenido No siendo más, nos vamos con el video Bueno chicos, entonces vamos a empezar con lo que sería el set del Steamer Es un set pues obviamente, este es el set costoso De una vez les digo que este es el set que es un poquito más costoso Ya es un set un poquito más enfocado para lo que es el tema de PvP y Coliseos 1 vs 1 Con el cual hemos llegado con este Steamer hasta el Top 3 de Steamer Por lo cual me ha ido bastante bien, pero me duró 5 minutos porque inmediatamente me bajaron Entonces ahorita cuando les vaya a enseñar el set, algunas variantes económicas estén pendientes Porque hay un set que es de inteligencia para nivel 150-160 Que es bastante económico y no necesita ocres y tampoco es Entonces características como ustedes las están viendo Tiene 3617 de vida, tiene 12-6, tiene iniciativa 2099, prospección 126, alcance 5, invocación 1 Este set es el que yo uso con mi timador Pero pues también que tengo este Steamer nivel 153 pues se le puede sacar provecho Digamos el set que podría ser este mismo, perfectamente se los puedo enseñar Está compuesto por el gorro de discípulo Zod, como ustedes lo están viendo en este momento Están digamos las dagas dragos huevos, que recordar que estas dragos huevos tienen 5% de la resistencia del fuego Tengo varias, ahorita pues se las mostraré El escudo el capitán que me da 1 al alcance y 50 a la vitalidad Luego tenemos por acá lo que sería la capa del espadachín celeste Como ustedes la están viendo, 1 de alcance, 195 a la vitalidad, 1 a la resistencia del fuego Tenemos este pavo, es clave porque me da alcance, 250 a la vitalidad y 1 pm Luego tenemos las botas del espadachín celeste Que recordemos que este es el primer bonus de set que nos da 1 pa Como ustedes lo están viendo ahí Que lo complementa también con lo que sería el cinturón de espadachín celeste Anillo roble blando exopm En este caso sería la alianza de Eliawatt exopah Y lo que sería el amuleto de Eliawatt ¿Por qué? Porque pues estas dos partes nos van a dar un bonus de 100 a la vitalidad 50 a la inteligencia y 10 a las curas que se agradece para la guardiana Entonces en este caso les voy a mostrar más o menos lo que sería el dañito Inclusive con el arma y todo El arma cuando sale crítico la verdad es que pega bastante rico Y pues bueno, pega lo decente Pega por ejemplo 550 Le podemos pegar esta, le podemos pegar una de estas Que ustedes se están dando cuenta 445 de daño Después a lo mejor una piratería Pues ahí ya la arponera va a hacer su daño ¡Pum! 343 Ahí ustedes están viendo el daño 534 Patron está bastante bien, como les digo Es importante proteger la vida Es importantísimo proteger la vida Porque pues la vida es clave en Coliseos 1 vs 1 Si usted quiere pegar más duro Puede sacrificar el elemento Pero si no aguanta Si usted no tiene aguante Pues lo matan breve Entonces pues primero que todo Vamos a empezar con lo que serían las características Las características como tenemos acá Y como ustedes están viendo Tiene 4183 de vitalidad Es 11-6 Puedo ser 12-5 Pero con el panda con exaltación No hace falta La verdad con este panda Me he llegado a posicionar en el top 8 En Coliseos 1 vs 1 Que no será mucho Pero a nivel 200 Créame que cuesta Y al ser multi elemental Pues digamos que a fecas Y de pronto otro tipo de razas Que tengan así buenas resistencias Y que se protejan o lo que sea Pues me la complican Entonces el set es 11-6 La verdad es que la iniciativa es bastante buena Tenemos una iniciativa de 3693 Alcance 5 Invocaciones 3 Que está bastante bien Vitalidad Pues ya la vieron 4183 Lo que serían todos los scrolls Tenemos 771 de fuerza Y 603 de suerte Digamos que la clave de este panda Es como usted lo juegue Y yo lo juego al modo tanque Es decir siempre con orujo Y curándome con lo que sería Efectivamente El arco buenas tardes Entonces empezamos por el típico set Que sería el casco o bigol Como ustedes lo están dando cuenta Tiene over resistencia de 3 a la tierra Tenemos lo que sería el arco Pues legendario Que todavía lo tengo a nivel 4 Soy pobre Lo tenemos por acá El arco de buenas tardes 3 resistencia al fuego Tenemos el escueste transportista Vamos por este lado Lo que sería la capa apologia Over 3 a la resistencia a esta tierra Tenemos el cram cram Tenemos acá las botas del north Y tenemos por acá El cinturón de north Maguiado obviamente Exo alcance Y uno a la resistencia al tierra Su respectivo exo pm Su respectivo exo pa Su respectivo exo invocaciones Y ahí ustedes están viendo Tiene uno a las resistencias al tierra Lo que sería el esmeralda El púrpura El domacuro Turquesa Hielos Y ocre Acá hay una variante chicos Y es que si en algún momento Por ejemplo A mí me llega a salir un sacro grito Yo lo que hago Es que me cambio Las dagas Porque para usted Para jugar en colisión Uno versus uno Si usted se va con arco Papi Lo fumaron Entonces Usted digamos Puede elegir Este set también Le puede servir Por ejemplo Para gatos multielementales Le puede servir perfectamente Para steamer Si digamos Usted lo va a utilizar Para steamer La misma recomendación Que le doy Es mejor Que se lleve así 12.5 Para steamer Este sería el set Si en caso tal Usted fuera a steamer Yo le recomendaría Que se fuera con esto Y que se fuera con esta capa Y siempre tratar de ir 12.5 Porque va mejor Que ir 11.6 ¿No? Bueno chicos Entonces ustedes acá Van a ver lo que serían Las resistencias Tenemos resistencias De 35.25 35.27 Lo cual pues Están bastante bien Entonces Digamos Al ser 12.6 Ya cuando ustedes Tengan exaltación Pues ya ustedes Perfectamente Podrían pegar Dos panda Como ustedes Están dando cuenta Y lo que sería Un arcazo Y si sale crítico Pues va a reventar Prácticamente tiene un daño De 10.44 Más lo que se cura Entonces pues La clave Del panda Como les digo Es tan pronto usted pueda Pues ir invocando Lo que sería La vasija Pega al orujo Para cargar Por ejemplo Aquí pues Podría pegar Por ejemplo Una de estas Tan Pega usted Su arcazo Para curarse Y vuelve Y levanta la vasija Para volver a curarse Y de esa manera Pues usted Siendo panda Agua Va a resistir mucho Va a tanquear bastante Va a ser Digamos Lo pueden matar Obviamente Pero va a resistir Esa es la clave Del panda Este resistir Este set Es el set Precisamente Que tiene Mi yopuka En el servidor de brutas Que se lo presté A tangas Por eso no lo puede mostrar Obviamente En directo Pero este set Es el que tiene Mi yopuka Y pues Si yo llegara En algún caso A poder maguearlo De esta manera Y conseguir Lo que sería El arma legendaria Este sería El set final De mi yopuka Está compuesto Primero que todo Con dos partes De set Que sería El set Cucoloide Conformado por Amuleto Botas Y anillo Y por otro lado Tenemos el set Cacterro Que va con anillo Capa Y sombrero Obviamente Que tenemos acá Por este lado Lo que sería La alianza Del bandido Espectral Por este lado Tendríamos El escudo Ventiloso Como ustedes Lo están viendo Y por último El cochinito Jabato de combate O lo que sería Un cram cram De dofus Tendríamos El ocre Dolmanax Turquesa Púrpura Domacuro Y hielos Importante Este set Tiene Poca vitalidad Pero el daño Es bueno La verdad Tiene 4125 De vitalidad Va 12-6 Con su exopa Exopm Exoalcance Va 5 de alcance Tiene 4 invocaciones Tiene 900 a la fuerza Y 900 a la inteligencia Y 540 a la agilidad Y a eso le sumamos Los 215 de potencia Por lo cual Estaríamos hablando De más o menos Unos 1100 Que tendría Entre fuerza E inteligencia Con unos daños fijos De 99 al fuego 84 a la tierra Y como les digo Este es El magueo final Que yo le haría A mi set Para quedar Con las siguientes Resistencias 30% neutral 32 resistencia A la tierra 32 resistencia Al fuego 22 al agua Es lo único Que de pronto Estarían un poco Suave Pero podría cambiarlo Por una mascota De resistencias En caso de que me llegue A salir un panda De suerte No, no lo sé Y 34 resistencias Al aire Las resistencias Están bestiales Bueno, entonces Pues este es El set De mi Steamer O de mi Yopuka Este es el de agilidad Que todo el mundo Pues está hablando Es un set Que fácilmente Puede llegar O bien A los 5000 Puntos de vida Les muestro Obviamente De que Lo único Que le he metido Es lo del arma Legendaria En caso de que Usted la tenga No tiene Maguiado Absolutamente Nada Y yo Les puedo asegurar Que con este set Pueden llegar A 1900 De agilidad Si no me crea A mí Lo invito A ver el video De Sebastián Un canal de Dofus Como cualquier otro Que tiene Exactamente Este set De hecho Él fue el que Me lo mostró Y el perro ese Tiene también Maguiado el set De que llega A 4100 De puntos De vida Aproximadamente Y llega A 1900 De agilidad Es una locura Este set Digamos que Ya no es tan humilde Porque si necesitamos Un exopay Y un exopm Pero solo con un exopay Y un exopm Podemos conseguir Pues lo que sería Una buena iniciativa 11 pa 6 pm 5 de alcance 3 invocaciones 1500 A la agilidad Las resistencias Están muy buenas Hay que decirlo La verdad Están en 32 A la tierra 25 al fuego 27 a la resistencia Agua Hay un poquito Declinando las resistencias Al aire Pero con un magueito Pueden equilibrarse Entonces está compuesto Por el danator El escudo De tanari Bueno como lo ven ahí La alianza golosotrona El proto cinturón Si mal no estoy Queda un pa Tenemos acá Las nuevas chanclas Que salieron Bueno todos estos Fueron las partes De los etnos Que salieron La chanclas De macra Bueno está en francés Así que me disculparán Si no es la traducción Correcta Ahí la tenemos Con 100 a la agilidad Dolmanas Esmeralda Púrpura El trofeo De 100 a la agilidad 100 a la agilidad Y 200 a la vida Este Este Tenemos la corona De alister La hacha Si usted consigue La hacha legendaria Recuerde que son 70 más al elemento Pero un total de 90 Con un arma legendaria Tenemos el avatar Un Y la capa Esta también Esta es de las Creo que esta capa También es de las nuevas Si me equivoco El chat ahí me corrige Y pues obviamente Puede ir ya con su pavito Que la agarra bastante bien Yo lo veo muy bien Este set chicos Otro de los más sonados Que también Está bastante bien Y es este Que es el set De full inteligencia Como ustedes están viendo acá Este set Se lo vi Amenazin Que también le mando Desde acá un saludo Al parcero Pueden ver también Sus videos Y si quieren ver El daño que tiene este set Mire las resistencias Que puede llegar a tener O sea Empecemos por las resistencias 27 neutral 30 tierra 30 fuego 34 agua 39 aire Va con 2335 de iniciativa 11 6 5 de alcance 4525 a la vitalidad 1300 de fuerza Y lo mejor de este set Es que quiera o no quiera Se está ahorrando Un dofus ocre Entonces pues la verdad Está bastante bien Yo se los dejo Ahí nomás Está compuesto Por el amuleto Y el cinturón secular Para aprovechar Los dos bonus De este set Recordemos que cuando Vamos a utilizar Los trofeos nuevos No podemos disponer De más de De dos partes De un set Tenemos lo que sería El escudo Para llegar a los 5 De alcance Tenemos acá El anillo Del bandido espectral Para el PM Nuevos implementos De set Que serían Las ballenas botas Si mal no estoy Dan un PA y un PM Tenemos por este lado El sombrero También nuevo 350 la vitalidad Ciena la inteligencia Tenemos acá Lo que sería Pues bueno El arma Esta varita Aunque esta arma Se puede variar Chicos De una vez se los digo He visto que hay personas Que van con esta varita Se ponen el palarpón Se pueden poner El arco corrupto El arma Se puede variar Según Como usted quiera Proyectar a su personaje Y para la raza Que lo necesite Tenemos también El anillo Goloso tron Y por último Lo que sería Esta capa Que sería El velo de tinta La capa también Se puede variar Dependiendo del combate Se puede poner Una anilesa Se puede poner Bueno La capa Se puede variar Dependiendo Lo que usted necesite Pues este set Que les voy a mostrar A continuación Es el set Con el que La mayoría De personajes Y sacros Que ustedes ven En el top O en el ladder Número 1 Están utilizando Entonces pues La verdad La verdad Es que este set Es una barbaridad Que puto set Par roto La verdad La verdad Es que es rotísimo Y pues está compuesto De la siguiente manera Es nivel 185 Tiene 3725 de vida 3100 de iniciativa Ese nivel Está muy Muy bien Tiene Pues lo que sería 12 pas 6 pm 4 de alcance 2 invocaciones Eso que no llevo Ni siquiera Exo invocación Pero bueno Llevamos 970 de fuerza 400 de agilidad Y 150 de potencia Y lo más roto De este set Son Pues obviamente La resistencia Entonces La resistencia Son 15% neutral 34 tierra 34 fuego 34 agua Y 30 aire Es que está compuesto Por este amuleto El repease Que bueno Vuelvo repito Está en francés Entonces si no Sé la traducción correcta Pues me disculpa No Es ahí Se lo están viendo Va con este Escudo Va obviamente Hay muchas cosas Que se pueden variar Según la pelea Aquí tenemos Lo que sería Este anillo Que son Dos Son tres partes De set Que se usan O sea Sería la combinación De este Beworker Bueno Este set Que ustedes Lo están viendo Acá Y acá tenemos El otro Que es el Del cocino Si mal no estoy Bueno Serían estas Tres partes Que ustedes Están viendo Con estas Tres partes De acá De botas Anillo Cinturón Capa Muleto Y anillo Luego se complementa Con lo que sería La espada azteca Pero ojo Porque la espada Azteca Necesita Una cosa Y es que Tenemos que tener Aproximadamente 199 de suerte Por lo cual Tiene dos Alternativas Una Maguea O sea O sea Digamos que Deja de Maguear Algunas cosas A resistencias Para poder Subirle Al elemento De suerte Y poder Ponerse La espada O la más fácil Le repito Es ponerse Simplemente Un amuleto De suerte Para poder Complementar Con la Azteca Y lo que Quita Esta espada Es una Barbaridad En esta Lo que pega Entonces Ahí se las Dejo Ese Sería El set Y Está compuesto Por Ocre Dolman Esmeralda Bulbis El Bulbis Pues He visto Personas Que juegan Con este Set Y en vez Del Bulbis Se ponen El Pavo El que Da PM Vita Se ponen Ese Inclusive Lo he visto Con el De Alcance Pero Las Personas Que van En el Top Ladder 1 Tanto En servidores Franceses E hispanos Por lo General Llevan Bulbis Eso Si Ahí se las Voto Como quisiera Decirte Algo Que yo Voy Aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.